Edita Guerrero no descansa en paz. Anoche el abogado de la familia Guerrero Neira, Juan Díaz Polo, dio a conocer los resultados de la necropsia realizada a Edita. Los resultados arrojarían que antes de morir fue brutalmente golpeada. La familia de la cantante se niega rotundamente a dar por cerrado este caso. ¿Qué ha pasado aquí, señores? Rosario Victorio trata de esclarecer muchos detalles en el siguiente reportaje. Hola, soy Edita Guerrero Neira, cantante. ¡Edita Guerrero! ¡Presente! ¡Edita Guerrero! ¡Presente! ¡Edita Guerrero! ¡Presente! La señora recibió una atroz paliza antes de morir. ¡Presente! 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 Se los juro por Dios que no es nada lo que estas personas dicen. Por el amor de Dios, nunca golpeé a Edita. La señora fue masacrada a golpes antes de seguir internada en la clínica. Producto de estos golpes, tuvo una luxación, rompió y finalmente tardió la vida. Nos apena demasiado profundamente al saber que mi hermana ha sido golpeada y masacrada. ¿Cómo no se puede imaginar? Es una gran pena para nosotros. Pero yo lo vi con una pelota negra aquí dentro del labio y un moriteo acá en su carita. Como una pelota así negra, media morada así dentro acá. ¿Un golpe? Un golpe. Yo he visto también las rodillas que estaban lastimadas. También estaban lastimadas las rodillas de mi Edita. Y entonces yo me acerco y digo, ¿por qué ha pasado con Edita? Cuando se acercó Paul me dice, el señor Eladia dice, Edita se va a morir. Ya, ¿qué quieres? ¿Qué quieren? 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 Eso es una injusticia, de lo juro para Dios. Es una injusticia totalmente, ¿no? Una terrible verdad sale a la luz. Tras cuatro meses de haber sido sepultada en medio del llanto y del dolor de todos los peruanos, hace apenas unas horas, el informe final de la necropsia reveló las verdaderas causas de la muerte del ángel de corazón cerrado. La señora Eda Guerrero ha sido víctima de violencia en 28 lesiones, de las cuales dos se presentan en sus miembros superiores, cuatro en el tórax, cinco en el abdomen, seis en los miembros inferiores y once lesiones internas que finalmente le causaron la muerte. Feliz porque tuve hace tres meses una linda bebita y bueno, quería saludar, no aprovechar para Valesca y por Valentín. Si la necropsia revela que Vita no falleció por aneurismo, sino por una terrible golpiza, entonces ahora se buscará al responsable de su muerte. Lo que sigue nacionalmente es pedir el tema de deducción preventiva, inmediatamente. Yo pienso que el Ministerio Público, a más tardar el día lunes, debe estar solicitándola. ¡Vecinos, sopón! ¡Vecinos, sopón! ¡Volvieron, sopón! Esto también es falso, falso, entienden. Esta noche, en el sexto día, desde Piura, presentaremos las últimas informaciones sobre el caso Edita Guerrero, un misterio que en los próximos días podría llegar a su fin. Tenía en realidad una esperanza de que todo sea mentira, ¿no? Que sí tenía eneurismo, murió porque Dios se la quiso llegar, más no porque le hicieron eso, ¿no? La señora fue masacrada a golpes antes de ser internada en la vida. Producto de estos golpes, tuvo una luxación, se rompió y finalmente perdió la vida. Esta noche quiero comunicarle a todos los amigos, seguidores de Corazón Serrano. Edita Guerrero Neira, hace unos días estaba en coma ella. Ya recuperándose, tuvo una recaída y ahora tiene que se le domina una muerte severa, señores. El 28 de febrero, la muerte de Edita Guerrero dejó desconsolado a todo el país. Nadie podía creer que la chica de sonrisa infinita había fallecido de manera inesperada a los 30 años, dejando solo a su amado esposo y a sus dos pequeños hijos. Informarles que acabamos de confirmar la muerte de Edita Guerrero Neira, integrante de la agrupación musical Corazón Serrano. ¡Ella Guerrero Neira! ¡Ella Guerrero Neira! Gracias, un aplauso. Si te fuiste molesta conmigo porque me fui, no fue porque yo quise. Los doctores me dijeron que me vaya y yo solamente quise obedecer para tu recuperación. Y nada que... ¿Sientes que la abandonaste? A veces sí, siento eso. Pero... Sabes que te amo y que siempre hemos estado juntas y que te extraño mucho. Un mes después de su adiós, comenzó el misterio en torno a la muerte de Edita Guerrero. Yo lo vi con una pelota negra aquí dentro del labio y un moritiego acá en su carita. Como una pelota así negra. Cuando me acercó Paul me dice... Señor Eladia dice... Edita se va a morir. Lo encontré a Paul ahí que estaba, que lloraba y... Cuando le digo... En cuanto lo vi ahí estaba llorando, cuando dijo... Perdónenme la palabra que voy a hablar. Ya las cagué, dijo así. Le digo, Paul, ¿por qué hablas esas palabras? ¿Usted cree que Paul pudo haber sido capaz de golpear a su hija? No lo sé. Aquella vez, los doctores certificaron que su muerte fue por aneurisma cerebral. Esos mismos doctores hoy podrían ir a la cárcel por negligencia médica. Y fui al médico y le dije... ¿Qué es lo que tiene mi mamá? Tiene aneurisma. Ahora nos damos con la sorpresa que es una gran tristeza para nosotros que Edita no tenía aneurisma. Hace solo unas horas, los abogados de la familia Guerrero Neira informaron el resultado final de la necropsia. La señora fue masacrada a golpes antes de seguir internada en la clima. Producto de estos golpes, tuvo una luxación, se rompió y finalmente perdió la vida. ¿No es cierto? Eso es la causa de la muerte, la presumida jueza. Eso es lo que ha pasado. Según el documento de la necropsia del Instituto de Medicina Legal Leonidas Avedaño Ureta, el cuerpo de Edita presenta múltiples contusiones severas en cabeza y cuello, además de múltiples contusiones leves en tórax, abdomen y extremidades, los cuales provocaron inmediatamente hemorragia cerebral. Lo que tenemos acá es que la señora Eda Guerrero ha sido víctima de violencia en 28 lesiones, de las cuales 2 se presentan en sus miembros superiores, 4 en el tórax, 5 en el abdomen, 6 en los miembros inferiores y 11 lesiones internas, que finalmente le causaron la muerte. Cuando hablamos de la lesión que tuvo, fue la lesión a la altura de la cabeza, en la parte de atrás del principal, lo que ha causado que le rompa, digamos, le causa una luxación, lo que ha causado que tenga un movimiento severo del cráneo, que finalmente se rompió, estranguló, no dejándole respirar, finalmente le causó la muerte porque, ustedes recuerdan, entró en coma antes de morir. Esa es la causa de la muerte, lo que quiere decir que la señora recibió una atroz paliza antes de morir, que es la causa que finalmente por la cual se causa la luxación, porque la señora ha sido víctima de una total violencia. Este documento oficial nunca señala muerte por aneurisma. La conclusión final es depresión respiratoria, central postraumatismo vértebro medular cérvico vulvar. Ante estas reveladoras conclusiones, toda la familia guerrero Neira, muy acongojada, ofreció una conferencia de prensa hace solo unos instantes. Nos apena demasiado profundamente al saber que mi hermana ha sido golpeada y masacrada, como no se puede imaginar, es una gran pena para nosotros. Yo tenía en realidad una esperanza de que todo sea mentira, que sí tenía aneurisma, murió porque Dios se la quiso llegar, porque le hicieron eso. Primero, como una medida preventiva, vamos a solicitar la patria poderestada de los menores, y luego ya se concretará más adelante. Nos vamos a esperar el desarrollo de los próximos días. Podemos estar frente a un feminicidio, a lesiones graves seguidas de muerte, vamos a ver. Una pregunta queda en el aire. ¿Quién pudo haber golpeado brutalmente a Edita Guerrero, hasta ocasionarle la muerte por hemorragia cerebral? Para los Guerrero Neira, hay un principal sospechoso, Paul Olortiga, ex esposo de Edita, y padre de sus dos hijos. La mayoría de personas se están dando cuenta, ¿no? ¿Cuál es el fin de todo? Date cuenta nomás hasta dónde quieren llegar. No necesito, creo, que nombrarlos. Lo que sigue es que el Ministerio Público tiene que solicitar inmediatamente la prisión preventiva. Es lo que nosotros pensamos que se debe hacer en este momento, y el Ministerio Público ha venido trabajando muy seriamente en este tema. Y, en consecuencia, lo que sigue nacionalmente es pedir el tema de la prisión preventiva. Inmediatamente, yo pienso que el Ministerio Público, a más tardar el día lunes, debe estar solicitándola. Hay un caso de feminicidio, finalmente hay un caso de lesiones. Creo que deberíamos tomarlo con un poquito más de calma y, en este caso, dejar trabajar al Ministerio Público. Yo le diría algo a Paul que colabore con la justicia y que reconozca lo que pasó con él. Y sea fe de Dios, porque creo que Dios, para cada uno, tiene sus propósitos. Somos sus actos más que por todo lo que ha hecho. Hasta el momento, el odontólogo no se ha pronunciado. Solo se ha visto a su abogado saliendo del Ministerio Público, sin decir una sola palabra y con el rostro desencajado. Pero Paul no sería el único investigado. Según los abogados de la familia Guerrero Neira, los médicos Aldo Vences, Pablo Sánchez y John Mogollón, quienes atendieron a Edita en la Clínica Belén de Piura, también serían investigados, por no advertir ninguna de las 28 lesiones que presentaba la cantante en el cuerpo y cabeza. Es claro que los médicos han tenido muchas responsabilidades. Es claro que no se ha dado un tratamiento adecuado. Es claro que si hubieran ellos en algún momento dado un diagnóstico acertado, la señora aún estuviera viva. Según los abogados de la familia Guerrero Neira, si se llegase a comprobar la responsabilidad de Paul Olórtiga en la muerte de Edita, él pasaría más de 25 años en la cárcel. ¿Cómo acabará este escandaloso caso que ha paralizado a todos los seguidores de Edita y de Corazón Serrano? Solo la justicia tiene la última palabra. Dios quiera que la justicia revele realmente qué ha pasado en este oscuro y penoso caso, que realmente descubra en caso de que hay un culpable, quién es el auténtico culpable, quién merece pagar por esta muerte. Ojalá Dios quiera que así sea y que la justicia haga un buen trabajo, que revele toda la verdad. Es todo lo que voy a decir sobre este asunto. Pausa y volvemos. En pleno corazón de Barrios Altos, un ángel cobija más de 500.000 almas. En la primera puerta hay la tumba de una hechicera que está sepultada en dos nichos.